Josefa Matías, le rolé, le rolajera Josefa Matías, le rolé, le rolajera Perro pájaro del monte Josefa Matías, yo quisiera ser canario Josefa Matías, para caminar contigo Josefa Matías, en los montes solitarios Josefa Matías, Josefa, Josefa y mamá Josefa, 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 Josefa y mamá Josefa, Josefa Matías, le rolé, le rolajera Josefa Matías, le rolé, le rolajera Perro pájaro del monte Josefa Matías, yo quisiera ser toche Josefa Matías, para hablar más contigo Josefa Matías, en las horas de la noche Josefa Matías, Josefa, Josefa Josefa y mamá Josefa, 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 Josefa Josefa y mamá Josefa